I've been dancing people, watch me twirl and hop me spin I'm glad to give a smile, but I won't against my sins El amor se dice quiero Adiós, amor, de nuevo hoy de ti Y esta vez para siempre Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Dijiste una canción, dijiste que no me duele perderte El design de olvidarte porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me trazas más Y aunque mi Dios te podía curar Cuanto te quise y te quiero con el día Adiós, amor, de nuevo hoy de ti Y esta vez para siempre